Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal, auricular GTC Vintage Style ¿Qué me prestó la gente de JCK? Bueno, hoy vamos a hacer el review, el unboxing en sumo computación GTC tiene como montones de variantes, porque tiene una línea anime, una línea vintage Un montón de líneas que la verdad que están buenas, que estén separaditos Cajita super marrón por ahí, transparentón, nos deja ver un poco el auricular GTC, este es el modelito señores, el HSG 178 Y ya les digo que vienen esos colores que los tengo yo, rojo, verde, negro con dorado, beige y beige con plateado Esos colorcitos, es bluetooth, muy bonito por ahí señores Y también trae la data, pero yo se las voy a contar Auricular fuera señores, que trae un manualcito por acá y no trae más nada, es vacío Ahora el manual lo vamos a dejar Y señores trae un cablecito, que como vemos es bastante escueto Acá lo tenemos señores, a ver, ¿es micro? Sí, es micro, micro USB a USB, no es tipo C Y ese lo vamos a necesitar para la carga que la tiene por este lado Además de tener un jack, pero no nos trajo el cable, eh Qué pena, y acá tiene todos los comandos Por ahí, por la copa, tiene todos los comandos del auricular Ese es el plateado, dice GTC Esto es metálico, eh Ya les cuento que es metálico Esto es plástico y acá también es plástico La diadema tiene como un similcuero, sintético supongo Y viene bien acolchonadita, eh Ya lo vemos que es bastante chiquito, con lo cual esto es supraural Se nos va a apoyar en nuestra oreja Lástima que no haya traído el cablecito Voy a volver a mirarlo A ver si está en el packaging, no Porque, está bien, si no lo queremos usar por Bluetooth Podríamos usar el TN para usarlo por jack Pero no lo trae, así que es muy raro Me gusta que tenga todo eso así, eh Manual, señores, en buen papel En modo auxiliar, modo radio FM Tiene un lector de tarjetas también A ver No sé dónde, porque manual dice que sí Acá tiene la ranurita, eh Ahí tiene la ranurita como para poner la tarjeta Así que si lo querés alimentar directamente de acá Y querés ir con esto solo, sin auricular Sin auricular, no, no podés Pero sin celular vas con esto solo, eh A ver, de materiales Es bastante pequeño Ya en la forma pequeña casi se aísla a mí Casi se acopla a mí Pero necesito que se desarrolle un poquitín Es cómodo y aísla bastante, eh Me gustó que enseguida Tiene un buen aislamiento Es cómodo, la verdad que es cómodo Porque este tipo de pinchos es cómodo No siento presión excesiva en ningún lado, eh Se queda apoyado Es bastante blandito Con lo cual no hace mucha fuerza Me gustó, señores Bluetooth 4.2 Ahora lo vamos a prender El botón de power Creo que es la M Vamos a ver si parpadea enseguidita Ahí me prendió la luz azul Esa lucecita azul Y está buscándonos Sí HGS 178 Por ahí Nos debería indicar una voz Listo, conectado Estaba bajito No sé si me diría la luz Bueno, muy bien Ahí vemos que el control de volumen Ya enseguida No sé si lo habrán visto Me sube el celular Lo baja todo Ya comanda todo Sin ningún problema Ahí lo verán Perfecto, señores Y tiene Cuando está a fondo Nos avisa Con un Con un lindo pitido Que está a fondo Señores Espectacular El modo de emparejamiento Muy sencillo Ahora lo vamos a poner también En la PC Porque quiero hacerlo sonar ahí Señores También nos dice Que tiene la conexión 3.5 Lástima que Por lo menos el que yo abrí Que estaba sellado No trajo el cable Pero sí tiene una conexión 3.5 Me encantó Bueno, el funcionamiento 10 metros, señores Como todos los Bluetooth Posee radio FM Micro SD Me gustó Le dejo la capacidad De la batería El voltaje Y todo Esto sí se los voy a contar Que es el tiempo de reproducción Que nos dice que son 7 horas La carga en una hora y media Está completa Y bueno, nada Ahí se carga con micro USB A USB Vamos señores A probarlo Como suena Bueno señores Suena muy bien Acuérdense Que tienen la left Left Y right Todos los controles Quedan para nosotros Atrás Y están en la copa L Como corresponde La verdad que me encantó Suena muy muy bien Señores Es cómodo Es barato Es Bluetooth Tiene para poner SD Tiene para poner radio FM Tiene un montón de cualidades Los materiales Se ven plasticosos Y baratos En eso no le voy a mentir Pero es una cultura Muy muy barata Pero me sorprendió Si bien no suena fuertísimo Suena fuerte Pero suena muy muy bien Por este rango de precios Para andar Para ir al gym Para dejarlo por ahí Todo la verdad Que me encantó Y señores También estoy probando El micrófono Así que vuelvo De escuchar este mic Esta grabación Y les cuento Las características finales Acabo de escuchar El micrófono La verdad que No es muy claro El micrófono Pero Señores Es muy barato Y el micrófono Si lo querés Para atender una llamada Va Va Tiene mic Y anda Señores Me gustó Se lo ve De buenas Calidades Se le ve bien Los materiales Te aísla bien No hace presión No es incómodo De hecho Tiene un pequeño Movimiento Acá también Todo Como que Bascula Cosa de que Se mueva Sin ningún Problema Así que Se acomoda Muy bien Por eso La verdad que Está incómodo Señores Buen precio Buenos materiales Está bastante bien Por todos lados Suena muy bien Sonar Suena muy muy bien No tan fuerte Como hubiese querido Que a mi me encanta Extremadamente fuerte Se sincroniza Se vincula Bárbaro Y el micrófono Está Y tiene también FM Y algunas cositas más Señores La verdad Que es muy barato Pero cumple Con sus cualidades Necesarias Que es muy barato Sonar Un Super Un 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.